Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 Un, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para todos los rumberos que gozan por el beso Uno chicasá Uno chico, uno chico, uno chico Uno chicasá Uno chico, so se formó en que el rumbo Uno chicasá Pregúntale a mí que siempre tiene salvo Uno chicasá Con almenos barros en el tributo se formó Uno chicasá A todas las mujeres yo le canto con mucho amor Uno chicasá Como dice mi gente Uno chico, uno chico Uno chico, so Mujer divina, que encantó ese sabor Uno chico, so Como dice el paro, un, 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 un Uno chico, so Gozando con almenos en el riposo Uno chico, so Y vamos a hacer otra parita al ritmo que dice así Curazao, lo bonza Cuando almenos lo tocan Como dice Curazao, lo bonza Cuando almenos lo tocan Cuando almenos lo tocan Cuando almenos lo tocan La cosa se pone sabrosa ¿Cómo? Curazao, lo bonza Cuando almenos lo tocan Cuando almenos lo tocan La cosa se pone sabrosa Curazao, lo bonza Cuando almenos lo tocan Curazao, la mujer es tan hermosa Mira que linda parece una rosa Mira que linda parece una rosa Sala, lo bonza Cuando almenos lo tocan Yo me quedaré, yo me quedaré Yo me quedaré, yo me quedaré Guarachando en Curaza Mira que linda parece una rosa Sala, lo bonza Cuando almenos lo tocan Las mujeres saben que aquí de donde se pone buena la cosa ¡Ay! Aplausos para todos amigos ¡Que todo toca! Ruperos de clase aparte Peso pesado Y vamos con esto que dice así ¡Ah! ¡Sale que no te lajeva! ¡Va a quedar, va a quedar, va a quedar! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Va a ser de realidad! ¡No, no, no, no! ¡No te pegas mi negra! ¡No te pegas la verdad! ¡A esa negra que canta y negra! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Oye! ¡Esta, eso me lo sabe! ¡Inúntate! ¡No, no, no! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡A la verdad, va a quedar! ¡Va a quedar, va a quedar! ¡Usted es muy especial para la gente de...